¿Quieres que tu fiesta de primera comunión, bautizo, boda, quince años, sea algo mágico? Entonces te esperamos en Cinderelas Boutique, joyería y florería Lulú, donde hacen que ese evento resulte como un cuento de hadas. Las mejores decoraciones, los mejores diseñadores, el mejor servicio. Le organizan toda la fiesta, se acomodan a su presupuesto y le miden todos los vestidos para las quinceañeras, primeras comuniones y boda. Solo llame y haga una cita al 615-474-5654, 474-5654. ¿Necesitan un arreglo floral? Los entregan a domicilio todos los tamaños y precios. En la joyería encuentras relojes, perfumes, todo tipo de prenda fina de oro de 14 kilates, reparación y le compran su oro. Todo en un solo lugar. Cinderelas Boutique, florería y joyería Lulú. ¡Qué buena combinación! 45-36, no los veo, Pai, en Nashville. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook.